Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos a crear bibliografías en Zotero. Podemos generar la bibliografía de manera automática desde nuestro procesador de texto. Para ello, debemos haber ido agregando las citas a lo largo de la redacción del documento con Zotero y tener abierta su aplicación de escritorio en nuestro equipo. Una vez estén agregadas todas las citas, seleccionamos Añadir editar bibliografía. Entonces se genera toda la bibliografía correspondiente a las citas. También podemos crear modelos de bibliografías de forma rápida y automática. Para ello, abrimos Zotero y seleccionamos aquellos recursos que queremos incluir. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre los recursos elegidos. Y seleccionamos Crear una bibliografía a partir de los elementos. Elegimos el estilo de cita, luego seleccionamos Bibliografía y Copiar al portapapeles. Finalmente guardamos los cambios. Después, abrimos el procesador de textos y seleccionamos Pegar. Y así obtenemos las referencias seleccionadas en Zotero. Una vez generada la bibliografía completa, podemos editarla seleccionando Añadir editar bibliografía. Aparecerá una ventana emergente con tres columnas, Colecciones, Referencias y Referencias seleccionadas. Y para añadir referencias, elegimos la colección. Hacemos clic en la referencia en concreto y pinchamos en la flecha para añadirla. Podemos deshacer la selección pulsando en la flecha inferior. También podemos realizar una búsqueda por términos y después guardamos. Las referencias incluidas aparecerán ahora en la bibliografía. Trabajando con Google Docs, este proceso se llevará a cabo desde el menú de Zotero. Y así hemos visto cómo crear bibliografías con Zotero. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas nuevas herramientas a tu investigación.